Aún estás a tiempo de unirte al desfile de motos clásicas y antiguas, si tienes un ejemplar con el que puedas participar tienes hasta este sábado 26 de agosto para inscribirte y ser parte de esta gran rodada por las calles de Envigado. Si la invitación es para este 27 de agosto para que asistan con todo tipo de motos clásicas, van a haber mucha variedad de marcas, el año pasado tuve la oportunidad de asistir a este evento y me pareció genial ya que hay mucha variedad de motos. Se acaban los días, si conoces a alguien que pueda participar corre la boda, cuéntale a todos y ser testigo de toda la adrenalina de este evento. Pongamos a rodar una gran pasión, inscríbete en www.caracol.com.co o en www.envigado.gov.co. Te esperamos en familia este domingo 27 de agosto desde las 10 de la mañana en el Polideportivo Sur, no dejes que te lo cuenten. Juntos sumamos por Envigado.